¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Freedom Night Funky y a ver, a ver, a ver, esta semana me toca la... ¿semana 3? No sé yo si seré capaz de pasármela y espero que no me asusten tanto como en la semana 2. Pero bueno, me seguís mandando vuestros desafíos en difícil, chicos, aún no soy capaz de hacérmelo en difícil, mucho menos en normal y quizás a lo mejor ni me lo hago en fácil, pero bueno, vamos a probar. No sé qué tal saldrá esto. ¿Me habéis dicho que use también la otra mano? Pero es que se me complica, se me complica. A ver, ¿cómo va? Ok. Más o menos, más o menos. Las canciones mola más. Ups. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que estaba bajando! ¡Por favor! Bueno, primera fase... Primera fase hecha. Vamos con la segunda. Uf, qué miedo me da. 3, 2, 1, go. Ok. Vale, vamos allá. Va bien por ahora. Va bien por ahora. Por ahora. Vale. ¡Qué guay! Vamos a ver. Estoy empezando a fallar muchísimo. Este también cambiará luego. Me da un poco de mal rollo que tengo un arma. Vale, 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 vale. Bueno, 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 bueno. Creo que va. Última fase. Última fase. Vamos a ver. ¿Se va a volver loco? ¿Se volverá loco? ¿Se volverá loco? ¿Saldrá algo raro? 3, 2, 1, go. Por ahora no parece. Me está asustando, eh. Me está asustando. 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 ¡Wow! Vale, vale, vamos a ver Como mola Creo que me lo he hecho bien Más o menos, mejor que otros días O aquí hay más Son tres fases o cuatro ¡Ey! Esta vez sí me lo he hecho bien Vale, he practicado Pero quiero probar una cosa Semana una Es que es la que más me conozco Dejadme probar una cosa A ver, a ver Quiero probar una cosa Señor Esto es una prueba, chicos Vale Es que esta canción es fácil Vale, poco a poco Hoy me siento Hoy me siento con fuerza Vale, vamos a ver Vamos bien Vale, 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 vale Segunda parte Segunda parte Venga, que me vengo arriba Vale, vale, vale Vamos allá Esa canción es que me gusta esta canción Vamos allá, vamos a ver Vamos allá Bien Vamos allá Vamos allá Hoy me siento confiada, chicos Vale 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 Ah, me he equivocado Eh, voy Voy más o menos Voy más o menos Ahora Última Última parte Vamos allá No se le va a ver el esqueleto No, señor No, señor Ah Se me ha olvidado una Céntrate, Nai Céntrate No caigas ahora Me mata esa parte Ah Por favor No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Iba muy bien La primera y segunda parte Me iba muy, muy, muy confiada Un intento más Un intento más No, no, pero iba Iba bien, iba bien No, no Iba bien, iba bien Solo me he puesto muy nerviosa No te pongas nerviosa, Nai Vamos allá Vale, vale, vale Me pongo nerviosa Porque lo veo acercándose mucho No Chicos Aún no estoy preparada para el hack No No lo estoy No lo estoy No lo estoy Ah Lo he intentado Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí, chicos Si os ha gustado Darle un like Es más Recordad que podéis suscribiros al canal Que me podéis seguir en Twitter Y tranquilos Que poco a poco Iré mejorando Mira Me he hecho la semana 3 Sin tener que repetirla Eso ya es un logro Pero bueno Porque me habíais dicho Que era un poquito más sencilla Pero bueno Ya veremos la semana 4 Y volveremos a intentar Otra canción en difícil Si la hacemos rápido Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!